Música Hola a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo top En este caso vamos a hablar sobre la saga de fantasma Vamos a ordenar de peor a mejor las que para mi son las mejores películas de esta saga de fantasma del gran hombre alto Interpretado por el desaparecido Angus Scream Esto es una petición de Tadeo DiMarco y Mario Riestra Así que os mando un saludazo, os doy las gracias por la petición y como siempre os dedico este video Nada más, espero que os guste a todo el mundo y vamos a ver cuáles son para mi las mejores películas de fantasma O fantasma ¡Comenzamos! Música En el quinto puesto he situado a la cuarta entrega de la saga del año 1998 Fantasma 4 Oblivion o como se llama aquí, Fantasma Apocalipsis Para mi, sin duda la peor entrega de esta saga pero por muchos factores Se notaban ya faltos de recursos, aunque hay que reconocer que Coscarelli se lo ha trabajado muchísimo en esta saga Con muy poco presupuesto y muy pocos medios Pero en esta película se llegó a un límite difícil de poder llevar Hay muchos recortes y minutos descartados de otras entregas para poder terminar esta película Y eso en conjunto la vuelve bastante pobre Si además tenemos en cuenta que dura 80 minutos, con tantos flashbacks parece como una película de puro relleno Durante años y años, el Hombre Alto ha estado entablando una terrorífica guerra contra la humanidad Poblando la tierra de su siniestra legión de no muertos Pero Mike y Reggie, una vez más, después de muchos enfrentamientos, están decididos a acabar con él Para ello, han de cruzar dimensiones oscuras del espacio-tiempo Y con la única ayuda del espíritu del hermano de Mike, buscan los orígenes del Hombre Alto Solo así, lo destruirán para siempre Mientras, el Hombre Alto está preparándose para su último asalto La derrota de Mike y Reggie significa la derrota final para todos En el cuarto puesto tenemos a Phantoms Ravager Quinta entrega de la saga del año 2016 Y que aquí se llamó Fantasma Desolación Última entrega de la saga que daba final a todo lo que se ha contado en ella durante tantos y tantos años Para mí, es un final muy onírico, tanto como la película Me gustó mucho y creo que es muy acorde Es un final que explico mucho mejor en su cronología que podéis encontrar en este canal Sigue manteniendo el encanto de la original Y poder ver a los protagonistas de siempre de nuevo juntos, pero más envejecidos Pues bueno, siempre es bueno Y nos trae ese tipo de nostalgia de ver a unos personajes queridos como continúan en esta saga Para mí, está un poco más enfocada al drama que al terror Pero en fin, como digo, es una película bastante onírica Y creo que es un gran cierre Aunque lejos está de ser la mejor entrega El hombre alto, muy envejecido Sigue viajando de pueblo en pueblo Convirtiendo a los muertos en su propio ejército Y continúa usando sus mortales esferas contra cualquiera que se le oponga Mike, que está desarrollando los poderes psíquicos Y su hermano, tratan de detenerlo El tercer puesto es para la tercera entrega de la saga Fantasma 3, Lord of the Dead Aquí se estrenó como Fantasma 3, el pasaje del terror Es del año 1994 y supone un cambio dentro de la saga Coscarelli dotó de más humor a esta entrega Haciendo que el terror fuera menos importante Y considero que en esta entrega la trama se le fue un poquito de las manos Añadiendo cosas que para mí no pegaban mucho Como por ejemplo esos tres zombies con tachistes Es entretenida al menos y recupera a los personajes de antes Ya que en la segunda el estudio impuso a otro actor para Mike Pero en esta Don consiguió recuperar a su actor de siempre Mike y Reggie siguen luchando contra el hombre alto y su séquito de criaturas Esta vez el hombre alto tiene planes diabólicos para Mike Y no descansará hasta que este caiga a sus pies Sin la ayuda de Reggie y el espíritu de Jodie Mike estará perdido El segundo puesto, pues para la segunda entrega Phantoms 2 Que aquí se le añadió el subtítulo El Regreso Y que fue estrenada en el año 1988 Para mí la mejor secuela de la saga sin duda Sigue bien los hechos del anterior Y mantenía toda la esencia y el terror de aquella primera entrega Su punto negativo es lo que he comentado justo antes El cambio de actor para Mike por imposición del estudio Pero por lo demás me parece una muy digna secuela Y muy buena película Mike tras su salida del hospital psiquiátrico Se une a su viejo amigo Reggie para dar caza al hombre alto Además una misteriosa y bella joven Ha entrado a formar parte de los sueños de Mike Que quieren encontrarla antes de que el hombre alto lo haga Y si Este quizás ha sido uno de los tops más predecibles En sus tres primeros puestos Y es que en primer lugar He situado a Phantasm La primera película La película original Del año 1979 Muy buena película para mí Que añadía un nuevo icono de terror A nuestra cultura popular El gran hombre alto Genialmente interpretado en todas y cada una de las entregas Por Angus Scream Pero que para mí Aquí es donde más acojona Con grandes escenas Y muchísima intensidad en la película Vista actualmente en 4K Es una maravilla Terror Sangre Y entretenimiento puro Mike Un joven que acaba de perder a sus padres Observa a su hermano Jody Mientras este Asiste al entierro de su mejor amigo Mike ha seguido a su hermano Sin que él lo sepa Obsesionado con la idea De que tras el funeral Abandone la ciudad para siempre A la salida del cementerio Mike es testigo De una escena muy extraña Un hombre alto Alza el féretro Y lo introduce en un coche fúnebre Y desaparece Mike describe la escena a su hermano Quien lo toma por loco Molesto por la incredulidad de Jody Mike vuelve al cementerio de Morningside Al anochecer Infiltrándose en la morgue Donde además de descubrir Una serie de extrañas criaturas espectrales Se hace con una poderosa Esfera de plata Que pertenece al misterioso Hombre alto Y hasta aquí llegamos hoy Estas son para mí Las mejores películas de la saga Phantoms Ahora como siempre Dejadme en comentarios Cuáles son para vosotros Las mejores películas de esta saga Si es que os gusta O la habéis visto completa Espero vuestras opiniones O vuestro ranking Entre comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook Tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram Donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal Además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch Donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays Y por último Tenéis carpiunbox.gmail.com Para dejarle peticiones E incluso contrataciones Un saludo Carpis ¡Suscríbete al canal!